Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Nara Tucci y para los que no me conocen y como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando a la cuarta tribu que me lo estuvieron pidiendo bastante y nunca lo he traído al canal, así que mil perdones en esta ocasión vamos a estar reaccionando, todo va a estar bien, ya sabemos que es un tema de reyes míos junto a Iván Craft y realmente este es un mensaje desde la cárcel, así que nada, comencemos con este video wow, perdón, que lo pare acá, pero es que en este tema creo que lo voy a parar acá de rato, me parece acaba de decir algo tan pero tan cierto, realmente es fácil decir tengo fe, pero realmente cuando Dios te pone a prueba sentimos que tenemos fe para pasar sobre esa prueba tan difícil, impresionante yo sé de lo que hablo, nueve meses encerrado y en ninguno de esos días Jesucristo me ha dejado nunca me han faltado la comida y el sustento y es que en medio de la prueba Dios me da fuerza y aliento te entiendo, esperar el milagro desespera y es que por más que ores a Dios parece que nunca llega pero estando en esta cárcel aprendí que en esta vida Dios tarda en darnos respuesta pero nunca nos olvida no te mal Dios nunca nos olvida muy cierto lo que ha dicho puede que no responda ya que pensamos que uy no me va a responder jamás no le importo, no le intereso y claro que sí le importaba, es claro que te va a responder pero en su momento quizás no te responde porque eso que vos estás pidiendo no te va a llevar a buen camino, a buen puerto quizás pueda que te responda tarde pero siempre responde muchas veces pensamos que Dios es como la lámpara de aladino que le pedimos tal cosa y ya tiene que estar y no es así realmente créeme, si Dios no responde es porque tiene algo muchísimo mejor para vos la parte que dijo nunca me ha faltado la comida ni el sustento literal que me sentí muy identificada con eso que he dicho porque realmente en mi familia nos ha pasado de uy no llevo a fin de mes por ejemplo y siempre ves la mano de Dios ahí que te provee de todo muchas veces nos preocupamos por demasiadas tonterías cuando Dios realmente tiene el control tiene el cuidado hacia nosotros y en las cosas más pequeñas es cuando realmente ves los milagros de Dios y con respecto a lo que dijo en nueve meses yo no sé si muchos habrán quizás otros no pero realmente Dios es nuestro juez y nuestro abogado realmente cuando me enteré me quedé en shock y ya han pasado nueve meses es wow pero chuy te bancamos continuamos por cierto de hecho este este vídeo lo hicieron he visto ahí en la parte de la descripción que lo hicieron los amigos y familiares creo algo así decía impresionante ok continuamos te entiendo esperar el milagro desespera y es que por más que ores a Dios parece que nunca llega pero estando en esta cárcel aprendí que en esta vida Dios tarda en darnos respuesta pero nunca nos olvida no temas no hay virus ni problema que te dañe pues en la peor circunstancia tenemos a un Dios más grande y en caso de perderlo todo recuerda lo que está escrito Jehová Dios Jehová quitó si al nombre de Jehová bendito wow es un tema tan increíble aparte de ver todos los carteles es que lo hicieron tan increíbles realmente hoy con lo que estamos viviendo con esto del virus no es como que todo el mundo pero dónde está Dios porque no hace nada Dios es malo porque si no todo esto terminaría y realmente voy a dar mi punto de opinión y espero que lo respeten como has dicho también respeto sus opiniones pero sinceramente Dios no es malo Dios no manda cosas malas simplemente nosotros estamos en esta tierra y hasta en su palabra dice cosas malas pasarán no lo hizo literalmente así pero para hacerlo en traducción actual todas estas cosas tienen que pasar vamos a pecar obviamente porque estamos en esta tierra por eso hay que seguirlo a Dios buscar de él y rendirnos ante él y él no es malo al contrario es amor 100% y nos ama y nos cuida y quiere lo mejor para nosotros pero mientras uno le dé la espalda a uno no él no puede hacer nada es como si yo te dijera bueno cree en Dios porque si no te mato no él no es así o sea vos tenés tu propia decisión para decidir si creer o no creer acá estamos bueno se me había apagado la cámara chicos como estaba contando sé que para muchos es una locura pero realmente Dios no es malo y sé que es difícil de creerlo pero se los digo yo que ustedes saben que yo amo a Dios al 100% con respecto a lo que dijo también sobre el virus hay una persona que realmente aprecio muchísimo en el cual no voy a decir su nombre pero nada me dijo que le dio positivo y realmente ahí si yo hoy día fuera la natia anterior hubiera dicho por qué Dios le estuvieran reprochando miles de veces pero sinceramente uno va creciendo y va madurando y sabe que para algo lo hizo para un milagro para que después seamos su testimonio pero no hay que temer porque él tiene el control de aquellos que le aman Dios es más grande que todo pero claramente como estamos en esta tierra tenemos que cumplir con lo que nos dicen sin no salir no salgamos son las leyes que hay que cumplir estando en esta tierra porque es para nuestro bien simplemente quería decir eso así que continuemos con este tema porque es increíble hay un nombre que calma todo temor un amor que consuela el más intenso dolor es fiel a sus promesas y me cuidará de mi fe les mi ancla nunca fallará todo va a estar bien everything will be alright el mundo en su mano está tu mundo en su mano está el creador del universo venció toda ansiedad tu mundo en su mano está y todo va a estar bien todo va a estar bien todo va a estar bien se necesitan pruebas y tribulaciones para entender la biblia y cada uno de sus renglones Dios permite que pasemos por diversas aflicciones para comprender que sus caminos son mejores no hay diagnóstico tampoco mal pronóstico que desvíen la mirada de quien ama a Dios y cumple su propósito no hay peste, lucha, hambre, angustia, prueba ni peligro que no sea parte de la gracia y perdón de Jesucristo ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo podrán separarnos del amor con cual Dios ama al mundo cuando los problemas lleguen, di fuerte todo lo puedo en Cristo que me fortalece wow es que es un tema tan increíble tan maravilloso todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo el mensaje que está diciendo literalmente muchas veces nos encontramos totalmente encerrados en nosotros mismos no solamente puede ser una prisión sino también en nosotros y decimos ¿por qué me pasa esto? ¿para qué? y realmente Dios sabe por qué Dios sabe para qué continuamos hay un hombre que calma todo temor un amor que consuela el más intenso dolor es fiel a sus promesas y me cuidará de mi fe la es mi ancla nunca fallará todo va a estar bien 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 Tu mundo en su mano está Y todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Wow, y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito Son llamados Romanos 8.28 Todos tenemos un propósito Y como he dicho antes, a veces nos preguntamos ¿Por qué tengo que pasar por esta situación tan difícil? Que no me gusta, que no sé qué hacer Que no sé cómo salir Y acá en su palabra nos dice Pasaremos por determinadas situaciones Pero eso va a hacer que nuestra fe aumente Que podamos confiar en Dios Que todo está bajo control de él Un tema tan increíble Hay que estar aferrado más que nunca a Dios No solamente cuando nos pasan cosas malas Sino también cuando nos pasan cosas buenas Como dice en su palabra Todas las cosas nos ayudan a bien Claramente desde acá todos estaremos orando por Chuy Y sabemos que todo va a estar bien Como claramente lo dice este tema Tal vez la prueba que vos estés atravesando hoy No la entendés Y querés buscar una salida y no la encontrás Déjame decirte que todo va a pasar Y que sea lo que sea que estés atravesando Busca a Dios Y si lo estás buscando No dejes de buscarlo Porque más adelante vas a entender Por qué te pasó esa situación Así que tengan fe y confíen siempre Pero siempre en Dios No tengo más nada que decir Lo he dicho todo Es un tema tan increíble Tanto el lugar de grabación Tanto la letra Tanto la voz Wow Sinceramente Felicitaciones a la cuarta tribu Porque Wow Este tema llegó realmente al corazón Y todo lo que han dicho Los carteles Es impresionante Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye